Lof, Lof Para atrás Heriberto Heriberto ¿Se nos desmayó? ¿Qué le pasó? ¿Qué no lo escuchamos? ¿Sí escuchó la respuesta del dramaturgo? Sí, ya escuché, pero sí está bien ¿Sí está bien? Pero bien mal Nos puede usted decir ¿Quién es? ¿Con quién es? Señora ¿Con quién dice que es? Con China ¿Con China? ¿Con China? ¿Cómo? Con China Señor Heriberto, ¿qué nos tiene usted que decir en relación con la pregunta que le hizo el dramaturgo? Está muy mal porque Estados Unidos peleó contra Japón Alemania e Italia Japón, Alemania e Italia Por los japoneses y los chinos también le tiran los ojos rascados Por metiche Le voy a pedir un favor, señor Heriberto Miren, lo que usted nos dijo es una realidad O sea, es una verdad nutrida Pero la señora le dio a entender que porque tienen los ojos rasgados y además dice que China y Japón están a una distancia mucho, muy corta Yo no dije eso Permítame No, no, no Pero dijo usted los ojos rasgados Además la pregunta era para el señor Permítame, permítame Heriberto Vamos a hacer una cosa Le aplicamos la de la ley la que le corresponde al dramaturgo Pero también después nos permite festejar a la señora No, no que festejar ni que ocho cuartos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Péguenme! 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 ¡Es increíble! ¡Péguenme! ¡Péguenme! ¡Oh! ¡Se le van a deshacer la pie a la señora! ¡La está presentando para arriba! ¡Péguenme! 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 ¡No, se le vienen los corazones otra vez! ¿Qué les pasa? ¡Cada vez menos! ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¡Gracias heriberto! ¡Vamos con... ¡Vamos con...